Si tuvieses que elegir entre una caja sorpresa y una caja con dinero, ¿qué elegirías? ¡La caja! ¡La caja! Pues sí, familia, la cosa hoy va de caja sorpresa. Pero antes de contaros de qué va todo esto, debo explicar una cosa muy importante para poneros en contexto. ¿Qué pasa, fiera? Aquí el Juali retransmitiendo. Bienvenido a un nuevo vídeo, un vídeo muy importante que va a dar comienzo a una nueva serie aquí en el canal. Una serie bastante tocha y de la que quiero que a vosotros forméis parte. Os cuento de qué va. Si a lo largo de los años mi vida se ha caracterizado por algo, ha sido por dos cosas. Una, por retarme a mí mismo y dos, por aprender cosas nuevas. Desde pequeño siempre he estado intentando aprender cosas nuevas, no sé por qué, era bastante curioso. Me gustaba practicar deporte, fui pintor, aunque no de este estilo, sino más bien de este que estáis viendo. Y además también fui músico. El clarinetista de Amelín me llamaba. Esta curiosidad se ha ido manteniendo con el paso de los años, pero lo que me ha motivado a aprender cosas nuevas siempre ha sido retarme a mí mismo. Como ya sabéis, hace unos años decidí aceptar una beca internacional e irme a Brasil cuando, en mi vida, había salido de España. Uno de los mayores retos que he hecho hasta ahora en mi vida. Tras eso han pasado muchas cosas. Dejé un trabajo por otro que no sabía si me iban a dar. Viajé por diferentes lugares para aprender cosas nuevas, conocer nuevas culturas o para reconectar conmigo mismo. Y completé varios retos deportivos que me pusieron a prueba como una media maratón y varias travesías de resistencia. Entre otras muchas cosas. La cuestión es que, como digo, estas han sido las cosas que han ido dando sentido a mi vida, que me han hecho crecer como persona. Además de, obviamente, las personas que me han acompañado en el proceso, que han hecho mucho más grandes todos estos momentos. Todo esto, por diferentes motivos, como una pandemia o varios cambios, tanto a nivel personal como laboral, han hecho que, poco a poco, vaya dejando de hacer todas estas cosas que me motivan. Y, por qué no decirlo, que me ponen un poco los pezones de punta. Así que, creo que ha llegado el momento de cambiar eso. La cuestión, familia, es que se me ha ocurrido una magnífica forma de volver a hacerlo, pero esta vez con un toque más de locura y de felicidad. La cuestión es que, hace un tiempo, se me ocurrió hacer un reto durante cada uno de los meses a lo largo de un año. La idea estaba bien, pero le faltaba un toque de vuelta, algo que me motivase y que añadiese un poco de dificultad. Así que, por eso, he decidido comprar 13 cajas, en las cuales irán 12 papeletas, cada una de ellas con un reto, y ahí es donde entra vuestra participación. La idea es, como comentaba en el vídeo anterior, que vayáis dejando en los comentarios los retos que os gustaría que hiciese. Y, cuando lleguemos a los 3011 suscriptores, abriremos la primera caja. ¿Por qué 3011? Porque son, ahora mismo, los habitantes que hay censados en mi pueblo, y me molaría que formase parte de esto. Se me ha ocurrido dividir las cajas por diferentes niveles de dificultad. Hay tres colores, cada una de las cajas tendrá un número del 1 al 12, y habrá una caja número 13, que la podéis ver por aquí. La cuestión es que, a medida que vayamos abriendo cajas, yo iré poniendo un reto a vosotros, y yo abriré, cuando vosotros cumpláis ese reto, la siguiente caja. Así, hasta completar las 12, y abrir la caja número 13, que es un poco más grande. Y que tiene dentro de ella un reto que me hace mucha ilusión cumplir, y que va a molar tela. Así que la primera parte del reto consistirá en que te suscribas, para que lleguemos a esos 3011 suscriptores, y dejar en comentarios cuáles son las misiones que quieres que vaya cumpliendo, y que estén dentro de las cajas. Si quieres coger un poco de ideas, te dejo 50 ideas que ya os comenté en el vídeo anterior, que también lo dejo por aquí, aunque también puedes proponer cosas nuevas que tengan relación y que creas que pueden molar cumplir. Y nada, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado, espero que te mole la idea tanto como a mí, y vamos a darle caña al reto, ¿no?